Bueno, ¿qué le parece? No sé, ¿quiere escuchar música? ¿Qué quiere hacer? No, vamos a girar. ¿Ya quiere girar? Sí, vamos. ¿Y a dónde me va a llevar hoy? No, no me va a decir. ¿Por qué me hace esa cara? No digo nada. Bueno, estás en el vagón. Último programa del año de este 2014. Nos vamos a girar por el mundo. Quédate, que vamos a ver a dónde nos vamos. Ya hacemos girar el planiferio. El mapamundi, mejor dicho, porque difícil hacer girar un planiferio. ¿Eh? Pero el mapamundi sí. ¿Cómo sonaría? Sonaría pap, 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 pap. Hacemos girar el mapamundi y a ver a dónde nos depara la música. Dale. Amor a mi esposo. Idiomas, lenguas, un coltón, dialectos. A mi criterio, hasta que llega un hijo, siempre el hijo es más importante. No, no creo. Tienen un lenguaje universal. La música. Tomamos el mapamundi, lo hacemos girar, un dedo lo frena y ahí va, y ahí va, y ahí va. Ahora, en el vagón, te invitamos a girar por el mundo. Escuche, escuche. Esto, esto me suena. Me ha llevado a tantos lados. A ver. Debo decirle que me parece haber publicado el planiferio. Pero bueno, ¿cuándo puedo abrir los ojos? Abra, abra, díganme dónde estamos. Ahí está. Yo acá veo cordillera de los Andes. Sudamérica. Sí, estamos en Bolivia. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Estamos en Bolivia. Lo que a mí me... Lindo lugar esto, eh. Me gusta. Lo que me parece interesante, antes de contarle quién es la que suena por detrás... Sí. Que lo he relacionado mucho con otras músicas de otros lados, de otros lares. Por ejemplo, me ha hecho acordar a lo que hemos estado escuchando en la República de Altai. Sí. Hasta en forma, hasta el tono de la voz y el timbre. O sea, que todo se relaciona con todo y no solo con la globalización, sino hace cientos de años que esto se mezcla y es una rueda, es una espiral. Bueno, están escuchando a Ludmila Carpio. ¿Ludmila Carpio, con K o con C? Con C de K. Con C de casa. Ya lo pueden buscar, eh. Ludmila Carpio. Estaremos subiendo en el vagón Tucaló al aire algo de Ludmila Carpio. Bueno, y cuénteme. Estamos entonces, me dijo, en Bolivia. Me trajo Bolivia. Bueno, cuénteme algo. No voy a hablar de Bolivia como hemos hablado de otros países, sino no nos vamos a meter en el departamento de Potosí. Vamos a hablar de Potosí. Bueno, cómo no. Ludmila Carpio es oriunda de Cala Cala, que es una comunidad de Ailiu Panacachi. Así se dice, situada en el departamento de Potosí. Como por cuestiones de cercanía, me parecía un poco redundante hablar de Bolivia. Si bien lo podríamos haber hecho, me pareció como un poquito más enriquecedor hablar sobre el departamento de Potosí. Bien. El departamento de Potosí es uno de los nueve departamentos de Bolivia. Bolivia, Bolivia. ¿En serio? Sí. Bolivia. Ve. Situado en el suroeste del país, limita al norte con el departamento de Oruro y el departamento de Cochabamba, al este con el departamento de Chuquisaca y de Tarija, al sur con Argentina, con Jujuy, y al oeste con Chile. Tiene una extensión de 118.218 kilómetros cuadrados. Es un poquito más chica que Mendoza. Y una población estimada de 798.664. Es un censo del 2012. Bien. La capital departamental es la ciudad de Potosí y es famosa por sus yacimientos de metales preciosos. Los idiomas que se hablan principalmente en el departamento de Potosí es el Quechua o Quichua, el Español y el Aymara. Nos metemos un poco con uno de los idiomas oficiales de Bolivia, que es el Quechua. Cuénteme. Es una familia de lenguas originarias de los Andes centrales que se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de seis países. En el rango de hablantes de Quechua varía desde 8 a 10 millones de usuarios. Ajá. Es la segunda familia lingüística más extendida en Bolivia, Perú y Ecuador después de la Indoeuropea, que sería el castellano. Claro. Actualmente el Quechua es idioma oficial a nivel nacional en Ecuador, Perú y Bolivia y también se habla sin ser oficial en regiones limítrofes como lo puede ser Argentina y Chile. Claro. Está a una altura promedio el departamento de Potosí, obviamente, de 3.936 metros sobre el nivel del mar. Y dentro de este departamento se encuentra el Salar de Uyuni, que es bastante conocido a nivel turístico. Bien. Bueno, vamos a escuchar el... Grandes guerras ha ocasionado. Sí, digamos, la historia de Potosí fue como la principal capital cuando llegaron los invasores españoles, europeos, por su cantidad de oro y... Redescubierta en realidad por los queridos ingleses. Exacto. Entonces ha sido como muy devastada. Sí. Pero bueno, no quería hablar de eso, por eso no leí nada. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. No, está perdonado, está perdonado. Bueno. Vamos a escuchar el... Sí. ...primer tema de ella. ¿De quién? Aparte de esta cortina, de Luzmila Carpio. Se llama... Luzmila Carpio. ...Aragüí. Y después hablamos un poco sobre ella. Vale. Entonces, escuchamos a quienes te girar por el mundo. Estamos en el departamento de Potosí, en Bolivia. Suena Luzmila Carpio y su tema se llama... Aragüí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!